A toda la sociedad que está, les informo que hemos diseñado una estrategia dirigida a salvaguardar a la población más vulnerable durante el tiempo que dure la contingencia. Este apoyo emergente está dirigido a las familias que perdieron todos sus ingresos o lo vieron disminuido fuertemente a causa de los efectos del COVID-19. La Secretaría de Desarrollo Social, en coordinación con los gobiernos municipales, entregarán apoyos alimentarios de casa en casa. La base de estos acuerdos serán publicados en la sombra de Arteaga. Haremos pública la operación del programa de forma transparente y no habrá ningún tipo de condicionamiento para sus beneficiarios. Aprovecho para hacer nuevamente un llamado a la solidaridad de todas y todos quienes estén en condiciones de aportar. Les pido que ingresen a nuestro micrositio. Es toda una plataforma de atención e información que hemos puesto a su servicio tanto para canalizar sus iniciativas generosas como para recibir los apoyos que sean sujetos a diferentes rubros, todo a través del call center. Les informo que a la parte de dicha estrategia activaremos las medidas para apoyar a quienes siempre han respaldado a Creta, las comunidades de personas que integran su industria, su comercio y sus servicios. Una primera medida es la puesta en marcha del programa Vigilante Ciudadano. Por medio de esta, mujeres y hombres de entre 20 y 40 años de edad, sin empleo formal y con dependientes económicos asumirán tareas como brigadistas colaborando con las instituciones de seguridad y protección civil. Se da una esquema de apoyo temporal con un doble propósito. Uno, beneficiar a más de 1.300 familias durante los próximos dos meses, quienes recibirán 1.500 pesos semanales por desempeñar un trabajo de beneficio social. Dos, fortalecer la promoción y el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria. He incluido a la Secretaría de Seguridad Ciudadana coordinar esta estrategia de la mano con los 18 municipios, quienes proveerán traslados, alimentos, equipos de autoprotección para las y los ciudadanos beneficiados con este esquema de empleo temporal. Las reglas de operación ya están publicadas y la convocatoria arranca a partir de este anuncio. Quiero puntualizar que mi Gabinete Económico, en apego al acuerdo de corresponsabilidad y solidaridad, trabaja en una iniciativa para proteger lo más posible las fuentes de empleo en conjunto con el Comité de Emergencia Empresarial. Otro tema fundamental del plan que diseñamos para Querétaro es la atención de la salud emocional de las y los querétanos. Desde el primer momento de esta crisis, instruí la integración de un centro de atención psicológica al servicio de las y los querétanos, que ya está listo. En coordinación con los municipios de Querétaro, se ha integrado un equipo conformado por 120 psicólogos al concepto del Gobierno del Estado, quienes se suman a los 120 médicos que ya lo integran. Dichos psicólogos aconsejarán a las y los querétanos sobre el cuidado de su salud emocional, ofreciendo orientación, brindando ayuda y herramientas. Es una medida necesaria que fortalecerá a las familias querétanos. Lo reitero, en Querétaro, las personas son los más importantes. Todos estamos en riesgo y no podemos hacer excepciones. Por ello, anuncio que incrementaremos las medidas de restricción de tránsito de actividades no esenciales decretadas por el gobierno federal del 3 al 30 de abril del 2020. La excepción será a aquellas personas que tengan la necesidad de salir por alimentos o medicinas. Será una medida que implementaremos a partir de ahora y de manera progresiva, endureciéndola conforme sea necesario. Les pido a los presidentes municipales, acaten las medidas sanitarias, usando la ley en el ámbito de sus competencias para evitar que la población salga a las calles. Prediquemos con el ejemplo. Convojo la mayor voluntad y corresponsabilidad de todas y todos los alcaldes, para la correcta implementación de cada una de estas medidas. De antemano, agradezco la participación de cada municipio en la medida de sus posibilidades. El esfuerzo es de todos. El tiempo de regular esfuerzos es hoy. El tiempo de respaldar a nuestros sectores productivos y vulnerables es ahora. Los mantendremos informados.